Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah No te vayas en sentimiento, no me hable de amor, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando No te vayas en sentimiento, no me hable de amor, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres El sonido Inlegales Inlegales Yo quiero Yo quiero ganar un pal contigo, ven, 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 conmigo No te vayas en sentimiento, no me hable de amor, no estamos en eso No estamos en eso, no estamos en eso Chukur4 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 Chukuchat 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 Chukuchat